la pantalla de gestor de banners en la opción de informes me brinda información estadística de los clics y las impresiones de los diferentes banners que tengo configurados para que se muestren los datos en esta pantalla será necesario dirigirse al tag de clientes y configurar los clientes para que muestren esta información por ejemplo en este cliente particular tengo aquí que no está habilitado el informe de impresiones ni el informe de clics tendría que habilitarlo para que empiecen a capturarse los datos y esos datos precisamente se mostrarán en esta pantalla vemos por ejemplo aquí la información capturada para el cliente Yula tenemos para el día 26 y para el día 27 para el día 27 han habido impresiones y han habido clics sin embargo para el día 26 solamente han habido clics luego tenemos la columna de contador en donde se almacena la cantidad de clics o de impresiones que se están realizando en la parte superior podemos realizar filtros por fechas y también filtros por cliente, por categoría o por tipo en la barra tenemos una opción de exportación de estos datos puedo borrar también los informes y también tengo el botón de opciones que tenía en las otras pantallas de donde puedo configurar los permisos tal como vemos aquí en la opción de permisos puedo configurar permisos específicos para toda esta pantalla de gestor de banners que se hace para que se fortaleza la inversión y la inversión y la inversión y la inversión Gracias.